Hola, ¿qué tal? Yo soy Gil Cerezo. Bienvenidos a Mis Objetos Memorables. Mi primer sueño en la vida era ser pintor. Me pasaba horas en mi cuarto, creo que intoxicado por el olor del óleo y pintaba literalmente todas las noches. Y miren, si pueden ver, son puras pinturas de óleo que están, yo creo que ya secas, de el desuso. Desde la madera hasta su forma, hasta su tamaño, pues siempre es delicioso tocar una guitarrita así de chiquita que suene tan bien y que sea tan precisa. Este objeto, más allá de ser un disco redondo, es una experiencia que la puedo tomar en mis manos, explorar de maneras perversas todos los géneros musicales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!